Universitario de Deportes y Sporting Cristal inician su camino en el mata-mata de la Copa Sudamericana en busca de un lugar en los octavos de final. Los cremas llegan tras ocupar el segundo lugar del grupo G en la Sudamericana con 10 puntos. Su rival será Corinthians de Brasil, quien quedó tercero en su grupo de libertadores con 7 puntos. Los hinchas reconocen que será un rival complejo para la U. ¿Cómo crees que le vaya a un sector de Deportes y Sporting Cristal en su partido de Copa Sudamericana? Creo que la más complicada la tiene la U, la Corinthians, el equipo brasilero, sigo ya siendo un equipo abajo, le he hecho una pelea acá en el Monumental. La U como que no sé, porque también está con Corinthians, el hecho de que es el equipo brasileño ya sea en libertadores sudamericanos igual es fuerte. Yo creo que a la U le va a ir mal, no porque quiero que vaya mal, sino porque contra Corinthians yo creo que es otro partido a otro nivel, pero esperemos que igual sea un buen resultado porque es apoyar a un equipo peruano. Con la inclusión de Edison Flores, los de Fossati irán a Brasil con la consigna de lograr un resultado positivo para la vuelta. El propio técnico del Timao reconoció que no le darán mucha importancia a este torneo. Universitario también tiene, todo tiene un compro y contra, tiene que verlo de otra punta perspectiva y analizar los jugadores anteriores y hacer una sinapsis, un resumen de todo eso, los errores, las fallas. Pero como lo plantea Fossati y ahora que tiene jugadores, ahora que tiene a Flores, creo que puede hacer un buen partido. Por mi parte, los últimos partidos que he visto, creo que la U no tiene la posibilidad, como que su rendimiento bajó un poco y como que le tengo un poco más de fe a Sporting Cristal. Por su parte, Cristal recibirá a Emelec de Ecuador en el Nacional de Lima. Los de Thiago Núñez acabaron terceros en el grupo D en la Libertadores con 8 puntos, mientras que los eléctricos fueron escoltas del grupo B en la Sudamericana con 9 unidades. Con los celestes, sí existe un poco más de optimismo. Lo que he estado viendo, no sé si le sirvió lo correcto, pero ahora Emelec no está tan bien en la Liga Ecuatoriana, pero Cristal sí viene bien. Con Thiago Núñez que tiene buen planteamiento y con Brenner que desea estampar por su celestino. Creo que Sporting Cristal está haciendo un buen trabajo, en una cooperativa de todo. Psicológicamente, tiene que ponerse positivo para ganar. No existen los defectos, no existen los errores, más bien hay que ver virtudes, el lado positivo de las cosas. Sí puede ganarle. Cristal la tiene un poquito más fácil, yo digo yo. Tiene mal Emelec, ¿ah? Sí. Y el técnico que tiene cristal es buena. Sí. Las cosas como son, yo soy hincha de alianza, pero las cosas como son. Esta será una llave con aroma a revancha por lo sucedido en un amistoso entre ambos en enero de 2019 en territorio ecuatoriano.